Silencio, rana, que va a cantar un sapo, del rumbo de tu samba, te traigo un cordazo, para un pollito fino, que pinta para allá solo. De los morales, los rodas del finazo, sobrino del orinco, y del final silbano, del hombre y del vecino, duro cayó jugado. Música Quien quiera sopa, que salga a los barrios, porque el virano toma, y se suelta dormido, los labes o se chuta, y más que reino al grito. Música Pregúntale a si el virano va allá en el otro lado, que llegue claro un baile, y loco a un volcán, le dio siete balazos, y se quedó en su carro. Música 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 Por las barrancas del cerro de Picacho, lo más verde a las mangas, y los rifles masajos, y han terribado aviones, y más de treinta guachos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando me toques dejar esta vida, te iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata te pierdes la mano, si nada tienes ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba, no más me pongan un ajo de palo. Cierra y sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en campo santo. ¡Suscríbete al canal! 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 la razón que andabas en las tierras michoacanas que es en las tierras de atrás con rumbo del agua nada te vieron cuando pasabas con sabor a y vuelvo a Italia caminos de mi chacán a ver si la saben señores como diseñen y pueblos que volitas vamos con no se la saben si saben de dónde están por qué me están negando díganle que ando en Zaguayo y voy pa ciudad Hidalgo yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella te cintas cuando me vuelvo en canto de asparas y canada morena ya me sueño acariciando esa carita morena y nosotras de asparas y canada más para que nosotras pestaña a la barja y nosotras ya me quedan más y manques a la barja y nosotras y nosotras pestaña más Gracias.